bueno amigos muy bien vamos a hacer un vídeo de un batido súper nutritivo consta este batido de tres cuartos de lata de peras en almíbar dos manzanas y un plátano además lleva medio vaso de agua y tres cucharadas de azúcar bueno vamos a poner la procesadora o la licuadora en movimiento bueno amigos no sé si se lo dije le agregué leche y medio vasito de agua y bueno vamos a poner a funcionamiento la licuadora y vamos a ver qué pasa bueno les voy a decir a mí generalmente me gusta que tenga un poco de de frutas digamos no muy molidas sino que haya unos trocitos porque lo hace como más rico el batido hay gente que le gusta más molido y bueno eso va a gusto de consumidor a mí generalmente me gusta con un trocito de fruta y que se sienta el sabor a la fruta bueno les comento que lo he decorado con una semillita de sésamo he probado anteriormente el batido y está muy bueno las semillas de sésamo son más que nada para decoración y bueno tienen también un poder muy nutritivo le he echado muy poquito para que no no interfiera en el gusto y en la calidad del batido pero realmente es muy bueno bueno este ha sido el vídeo de este super batido nutritivo les dejo un abrazo grande para todos bye bye